La posesión del equipo sin casacas era total, 12 toques sin que la vieran los rivales. Hasta que apareció él, ese del que tanto se esperaba incluso en la familia del dueño y que parece haber tomado clases con el mismísimo Beckenbauer. Aunque no lo creas, es Cristian Álvarez, el mismo que hace un recorte final en el que obliga a Carlos Salcido a cometer una locura. Y si el recorte fuera poco, Cristian todavía tiene este bailecito para Salcido. Gracias por ver el video.